El Evangelio de San Juan Los trabajos, a donde quiera que se encuentren Que Dios los ayude Y les conceda los anhelos de sus corazones Los amamos mucho En Cristo Jesús Desde Ranchos Nuevos, para el mundo entero Soy padre Efraín Mejía y mis flamantes Managuíes Vamos adelante pues, reverencia aquí Reverencia, reverencia Vamos Las tribus El Señor Que alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz del Señor esté con ustedes Queridos hermanos Vamos a pedir En esta Santa Eucaristía Por el eterno descanso de Catalina Feligrés de la parroquia Allá en el pueblo de Zacatlancillo Que falleció Pedimos hoy por ella Y también Vamos a orar Mis hermanos Por Por la familia Trujillo Uriostegui Y Dios los bendiga A donde quiera que se encuentren Y también vamos a orar Mis hermanos Hoy Por El eterno descanso de Francisco Salgado Y también por Álida Salgado Por Santos Por Norlán Santos Y José Darío Que Dios los ayude en sus necesidades Y también Oremos hoy mis hermanos Por Victoria Gerber Y su hija Que puedan arreglar sus documentos También vamos a orar Hoy por el eterno descanso de Yolanda Ortiz Y por la vida Y el matrimonio de Ana Franco Y de toda su familia Por cada uno de ustedes Acá presentes Y sus necesidades En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo La paz del Señor Este con ustedes Y damos perdón a Dios Por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamientos Palabras Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercena por mí Ante Dios El Señor Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida Eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Ten piedad De nosotros Señor ten piedad Ten piedad De nosotros Oremos. Por los siglos de los siglos. Preparémonos para escuchar atentamente la palabra bendita de Dios. Tomen asiento. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos del iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tuyido de los pies desde su nacimiento que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. Él, tuyido, escuchaba al discurso de Pablo. Y este, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado. Y le ordenó en voz alta, Levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto en el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia, dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios de Júpiter y Pablo el dios de Mercurio, porque éste era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre, quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se arriesgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud, gritando, Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los harán harán dejar los falsos dioses y convertirse al dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos te alaben solo a ti, Señor, aleluya. Que todos te alaben solo a ti, Señor, aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben solo a ti, Señor, aleluya. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben solo a ti, Señor, aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben solo a ti, Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que acepta mis palabras, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no? Le dijo Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Vamos a meditar la Palabra de Dios. Queridos amigos, en realidad es una maravilla poder entrar en el misterio de la Sagrada Escritura y disfrutar de su dulzura. La Palabra de Dios siempre instruye, alimenta y motiva a seguir adelante. Es un libro de verdad maravilloso. El que tenemos en la Biblia nosotros. Es el único que habla de los hechos que acaicieron en el nacimiento de la Iglesia. Y por eso es necesario que siempre nosotros no perdamos de vista ese libro y vayamos a él para recordar cómo funcionaba la vida de la Iglesia en sus inicios. Y por eso se llama Libro de los Hechos. Es decir, lo que hicieron los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Hay que leer este libro pues en la medida de lo posible. Porque al leerlo uno encuentra una motivación tremenda. Hoy es el capítulo número 14 del Libro de los Hechos como también el libro el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Y es interesante ver cómo la Iglesia comienza a impulsarse, a motivar y a expandirse por el mundo entero. Cómo Dios va actuando con aquellos que elige para predicar el Evangelio en medio de una sociedad hostil y difícil. de gobernar espiritualmente hablando. Entonces, estamos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De una manera muy linda lo ha leído esta lectura aunque tiene unas palabras medias extrañitas. Por ahí lo ha leído muy bien hoy Lucecita que Luz, bueno Luz la que lee acá que es una manifestación del amor de Dios. Cómo hay imagínense ustedes en medio de nuestra sociedad maestros, doctores, abogados. Pero si los pasas a leer una lectura de la palabra de Dios comienzan con el maremoto y terremoto a temblar y no saben y imagínense hay otros viejotes de 40 años y no no leen la palabra de Dios y en un niño Dios manifiesta su poder es increíble que tremendo por un lado es una motivación y que bien leyó hoy este pasaje del capítulo 14 hay que entender una cosa la idolatría siempre está prohibida para el cristianismo ¿por qué? porque nosotros somos monoteístas quiere decir que nosotros adoramos a un solo Dios mono es uno teísta Dios dioses y a los apóstoles los querían adorar al ver las grandes cosas que hacían decían son dioses son hombres con figura de hombre pero son dioses y bueno queridos hermanos no, no, no son dioses nosotros no adoramos a ningún hombre en este mundo yo no adoro a ningún personaje de este mundo no me arrodillo ni doblo mi cabeza ante nadie de este mundo solamente ante Dios todopoderoso y eterno y queda bien claro por lo dicho por Pablo hoy que ellos no vienen para ganarse ninguna honra que la honra siempre tiene que ser para Dios todopoderoso y eterno fíjense bien que pasó pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron y predicaron el evangelio en toda la región había en listra aprendamos esto mis hermanos había en listra un tuyido de los pies desde su nacimiento ojo que tremendo estaba tuyido de nacimiento no es que por ahí se había caído y luego había quedado y luego había quedado mal de su rodilla no de nacimiento estaba así imagínense ustedes cuántos años llevaba ya de estar tuyido de estar así en esa situación tan difícil y tan precaria años y años porque ya era un hombre póngale que llevaba 30 años había otro que tenía 38 años de estar enfermo póngale lo mismo a este de estar ahí postrado tirado sin poderse levantar y el señor viene para hacer obras grandes hermanos Dios es actual quiero decirles Dios es actual queridos hermanos hay muchos hoy igual que este hombre tuyido fíjense bien pues que pasaba la vida sentado y nunca había podido andar algunos ya comenzaron a andar un tiempito comenzaron a andar se acuerdan ustedes que algunos no nacieron tuyidos nacieron tuyidos luego se compusieron un poquito y comenzaron a andar pero luego volvieron a caer este nunca había andado escuchen bien el tuyido escuchaba el discurso de Pablo y este mirándolo fijamente advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente para ser curado y le dijo levántate y ponte derecho sobre tus pies ay hermanos que grande frase esta levántate y ponte derecho sobre tus pies el poder de Dios viene a hacer eso levántate el verbo levantar en la Biblia tiene un sentido enorme levántate es una orden que el apóstol da en el nombre de Jesucristo levántate y ponte de pie levántate levántate porque te caíste porque estás ahí tirado es necesario que tomes una decisión hermanos hay una manera de levantarnos y ahora la vamos a ver reflejada en el santo evangelio el que vamos a lo que vamos a aprender hoy dijo Jesús el que me ama cumplirá mi palabra vamos a aprender esto con Juan 14 23 Juan 14 23 que dije Juan 14 23 amigos Juan 14 23 dice así el que me ama cumplirá mi palabra bueno pero si ni siquiera la conoce si ni siquiera la lee si no saben nada de esta palabra bendita como la va a cumplir amigos eso es lo triste y por lo que a mí me da mucha 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 pena de ver así mucha desilusión al ver un pueblo católico que no quiere amar la palabra de Dios de veras que es bien duro eso amigos y felicito a ustedes que me escriben y me dicen siempre que están en la misa ahí tienen al lado su biblia y que están aprendiendo mucho felicidades de verdad porque hay gente que no quiere y entonces no me cabe la menor duda que estos no la conocen no la quieren conocer y de eso a amar la palabra de Dios a cumplir la palabra de Dios pues está muy difícil por eso muchos muchos se van a quedar ahí tuyidos para siempre tirados para siempre esto es bien triste pero es la realidad que nos espera para muchos dice así miren el que me ama cumplirá mi palabra el que me ama cumplirá mi palabra estoy en Juan 14 23 no lo olviden y que esa sea una motivación para cada uno de nosotros amigos amar la palabra amar de verdad a Dios y a cumplir su palabra su palabra está aquí es la sagrada escritura pero si usted ni siquiera la conoce pues como la va a amar y eso de amarla a cumplirla pues hay otro trecho muy muy tremendo que caminar ojalá que nos animemos hijos amar la palabra de Dios a buscarla a disfrutarla a ser la nuestra ella es nuestra fuente de inspiración es la luz para nuestros pasos el que me ama cumplirá mi palabra dice el Señor Juan 14 23 no lo olviden Juan 14 23 Juan 14 23 el que me ama cumplirá mi palabra mi palabra cuál es la palabra la sagrada escritura la carta magna de amor que Dios nos mandó y entonces si no leemos esta carta pues cómo nos vamos a cómo vamos a amar a Dios cómo vamos a enamorarnos de él amigos no 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 se vayan a engañar no se vayan a engañar es bien triste esto pero es la verdad cuando alguien está enamorado enamorada y el enamorado le manda una carta él o ella a cada rato está y la quiere leer otra vez ay a ver qué me dijo mi novio mi novia no sé qué y quiere leer la carta siente bonito a leer la carta porque y esa carta y esas cartas hacen hacen que se enamore de esa persona entonces por eso dice Jesús el que me ama el que me ama el que lee mi carta la carta que le mandé se ve enamorando de mí me va conociendo me ama y si me ama por ende cumplirá mi palabra por eso yo les digo el novio le manda una carta y ella no se interesa pues ni la lea y la rumba por allá entonces cómo no funciona y así está el pueblo de Dios el catolicismo que no ama la palabra de Dios y por eso no ama su ley no cumple su ley hace y vive como si Dios no existiera es un católico descuidado le encanta el merequetengue y la pachanga los bailongos y la borrachera es una vergüenza cómo vive la gente y son católicos y algunos hasta vienen a misa eso da mucha tristeza enamorémonos de Cristo amigos enamorémonos de su palabra busquémoslo ahora que lo podemos encontrar como dice Juan 14 23 dice así el que me ama cumplirá mi palabra esta es la palabra aquí está la ley ahí están los mandamientos cumplirla ese es nuestro máximo reto y de esa manera entonces vamos a caer en la cuenta nosotros de lo que le dijo Pablo a este hombre levántate levántate y hoy le tenemos que decir lo mismo a muchos católicos que están ahí tirados levántense levántense ya es tiempo porque porque aquel tenía era estaba estaba tirado de por vida desde nacimiento estaba así paralítico pero muchos católicos no nacieron así cuando eran niños los bautizaron y pues digamos que de alguna manera iban caminando en la fe de la iglesia en el conocimiento de Dios más adelantito hicieron el sacramento de la confesión se confesaron por primera vez y comenzaron a caminar ahí van caminando más adelantito recibieron el sacramento de la eucaristía la primera comunión y ahí van caminando y ahí van caminando luego se desperdigaron se perdieron y aparecieron en la iglesia cuando hicieron la confirmación y medio iban caminando pero ya cuando hicieron la confirmación empezaron a cojear ya andaban chuecos de la pata ¿por qué? porque ya no va a misa nomás se confirmó pero ya no está caminando ya no está caminando y luego vino el pobre ingenuo y ya no se casó por la iglesia nomás se agarró una greñudita por ahí y se juntó y se rejuntó y ya no sigue caminando visto ya está tirado ahí en el suelo ya no se casó por la iglesia otros llegaron y se casaron y empezaron y iban más o menos caminando medios chuecos de una pata pero ahí iban caminando y luego dijeron ya no queremos seguir juntos no se puede esta vida nos divorciamos y entonces en ese momento dieron el sopetazo y se cayeron de una vez para siempre y ahí están tirados y ahora cuando dicen este es el cuerpo de Cristo dichosos los invitados a la cena del Señor ahí se queda sentadote ahí porque ahí está tirado y no se levanta a hacer la fila con los que van caminando para recibir el cuerpo de Cristo ahí está arrumbado había en listra un hombre tuyido de los pies tuyido hay hay tanto católico y tuyido bien tuyido engarrotado tuyido de los pies desde su nacimiento bueno este nació así pero mucho católico no nació así se hizo así por esto que les estoy diciendo hoy no comulga este está tuyido hoy no se confiesa este está tuyido no se casa por la iglesia así nomás lleva viviendo muchos años de amanceburros amanceburros no se dice así amancebados perdón ahí está tuyido ahí está tuyido y si camina hasta echa patadas y puede ser karateka pues si echa patadas pero está lo tonto y si camina ahí va por la vida ajá no y si lo invitan al baile bien que baila hasta se sabe el pasito pero tuyido en la fe aquello si le encanta el cochinero no 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 para eso si se mueve no bonito pero en la fe está tuyido como estatua de marfil si conocen alguno ahí me lo saluda el tuyido de los pies desde su nacimiento que se pasaba la vida sentado va y hasta se cruzaba de brazos traiga su biblia confiésese case por la iglesia comulgue se la pasa nomás sentado y todos los demás hacen la fila para comulgar y él se queda ahí aplastado sin Dios sin vida sin nada tuyido sentado por eso es que yo me preocupo y luego digo hay sacerdotes que ven que la gente no comulga y no les dicen nada yo en todo lo que lleve de mi vida nunca oí que un sacerdote dijera comulguen que pensarían los padres estos hay que se vayan al infierno si quieren los que no comulgan me da igual a mi no fíjese a mi me duele ver a alguien que está ahí toda su vida sentado sentado en su banca y si viene a misa y con eso quiere tranquilizar su conciencia prácticamente casi de nada le sirve mejor quédese durmiendo en su casa pero si va a venir hijos esto que estoy diciendo yo sé que es duro y ofende pero si va a venir intentémoslo alineémonos hijos tomemos la palabra hoy de Dios a través del apóstol que nos dice y Pablo lo vio y le dijo levántate levántate católico levántate ya basta de estar así levántate fíjese así le dijo levántate ponte derecho sobre tus pies porque le dijo nomás le hubiera dicho ya camina y hubiera salido aquel corriendo no levántate y ponte no solo levántate sino que ponte derecho erguido eres nuevo eres otro eres libre levántate de tu asiento católico así llevan muchos años ya levántate toma la decisión de arreglar tu vida alíñate siempre se los he dicho así alíñense alineémonos por eso es que la iglesia está bien pensada miren está bien pensada desde allá desde aquella cruz que está hasta arriba hay un orden viene para acá viene acá y esta línea sigue acá y sigue acá y sigue allá y sale hasta la puerta de la iglesia una línea derecha alíñense acá y el punto principal acá donde está Cristo alíñate no te quedes ahí sentado más tiempo alíñate levántate ponte derecho y di yo quiero recibir el santo cuerpo de Cristo ya basta de vivir con esta tuyidez en mi vida me voy a levantar y no solo me voy a levantar y para estar chueco así no dice ponte como le dijo primero le dijo levántate porque estaba chueco ahora no solo levántate y sigue chueco le dice levántate y ponte que bonito es ir con reverencia a recibir el santo cuerpo de Cristo y cuando te digan el cuerpo de Cristo tú asientas en tu mente en tu alma y en tu corazón y digas amén estoy en pie caminando rumbo a la felicidad eterna y a mi salvación queridos hermanos disculpen que yo soy muy tonto no sé explicar esto no sé cómo decírselos perdónenme echemosle ganas ojalá que los que están tuyidos ahora tomen la decisión de levantarse y de empezar a caminar derecho ponte derecho le dijo el Señor y también para los que estudiaron derecho que luego acabaron chueco esos abogados que los estudiaron derecho y ahora andan chuecos qué cosa y hay mucho católico que anda chueco anda en malas jugadas anda haciendo como dicen ustedes anda haciendo business roba miente defrauda levanta gente anda en pasos chuecos enderecémonos hijos y busquemos el camino del bien y de la verdad en pie oremos hermanos por el papo francisco los obispos sacerdotes y diáconos que nunca nos cansemos de anunciar la verdad y a jesucristo como el único salvador del mundo roguemos al señor por la familia trujillo urióste y por el eterno descanso de catalina roguemos al señor por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones que dios les conceda los anhelos de sus corazones roguemos al señor por cada uno de ustedes si hay alguno que está tuyido que ojalá se pueda levantar roguemos al señor escucha a dios de amor y de bondad las oraciones que hoy ponemos en tu santo altar si somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con gran fe todos se nos conceden el nombre poderoso de jesucristo nuestro señor amén siéntense presenten a dios sus corazones y su ofrenda alegre bendigamos al señor que nos une en caridad y nos sufre con su amor en el pan de la unidad oh padre nuestro conservemos la unidad que el maestro nos mandó donde hay tierra que haya paz donde hay odio que haya amor oh padre nuestro bendigamos al señor bendigamos al señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad oh padre nuestro oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso oremos recibe señor este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de santa catalina para que instruidos por sus enseñanzas podamos darte gracias con mayor fervor a ti único dios verdadero por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias padre santo siempre y en todo lugar por jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del espíritu santo y nacido de maría la virgen fuera nuestro salvador y redentor el en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo dios del universo llenos llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con papo Francisco con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a orar Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan perdona nuestras ofensas no nos dejes caer en tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de mi Señor esté con cada uno de ustedes dense fraternalmente la paz la paz la paz paz la paz la paz el pecado del mundo te riega de nosotros poder de Dios te riega el pecado del mundo el pecado del mundo danos la paz el es Jesús el es el que te dice hoy levántate ponte derecho alíneate te invita levántate de ese vicio que tienes recupérate 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 restáurate levántate de ese egoísmo levántate de ese odio que está matando tu corazón levántate de esa soberbia que no te permite que no te permite abrir tus ojos caminar el es el corredo de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados al banquete del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna amén ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor que en nosotros está tú eres solo mi Dios mi Señor mi heredad tú eres solo mi Dios mi confianza en ti está ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor y el Señor y el Señor y el Señor se está Gracias. Oremos. Señor, por la comunión, por esta comunión, fortalece en nosotros la verdadera fe, para que cuando proclamamos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios y verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección. Por Cristo, nuestro Señor. Pues mis hermanos, démosle gracias a Dios. Ustedes que pueden comulgar, dénle gracias a Dios. Démosle. ¿Saben por qué? Porque estamos de pie, derechos, erguidos. Dios, no vayamos a perder eso, por favor. Por eso yo les digo, los que no están casados, cásense. Y los que están casados, ni por desgracia les pase por el coco, el divorciarse. porque es una maldición. Y los que todavía no comulgan, que están tuyidos. Pedimos hoy por ustedes, para que ojalá puedan caminar y hacer la fila con los demás que se levantan. Que no se queden ahí sentados como este hombre del que hoy se nos narra en el libro de los hechos de los apóstoles. Pidámosle a Dios y ojalá un día todos podamos comulgar. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Para servir a Dios y a los demás pueden irse en paz. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros oh Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ay hermanos, cómo duele esto pues, pero llegando a su casa los que no comulgan véanse sus pies y digan si, si estoy cojo. Tu lleno. Dios ayúdame para que me pueda levantar y pueda caminar. Qué gran día será ese. Llegará la felicidad pura al corazón. Ánimo pues a todos. Ustedes que nos ven también a través de las pantallas que Dios los ayude. Y si hay alguno que está cojo, que está tuyido, pídale a Dios que lo levante en su nombre. Les deseo a todos un excelente día. Para servir a Dios y a los demás pueden irse en paz. Tomen asiento un breve aviso.